Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Jorgen Klopp ya llamó a Moisés Caicedo para convencerlo de que fiche por el Liverpool, el mercado de fichajes en el fútbol europeo, está por comenzar, será un mercado de fichajes muy atractivo para los distintos equipos, que siempre que finaliza una copa del mundo, los clubes salen a fichar nuevos jugadores para reforzarse, y si bien es cierto, no es el mercado donde más se mueven jugadores, ya que ese es el mercado de verano, y el que se viene es el mercado de invierno, aún así, hay varios. Equipos que tienen el interés de fichar nuevos futbolistas para potenciar sus plantillas, en la Premier League, hay una gran batalla entre varios equipos gigantes de esta competición, la mejor liga del mundo. ¿Te quieren quedarse con un talento ecuatoriano? Nos estamos refiriendo a Moisés Caicedo, actual jugador del Brighton, y que está siendo pretendido por distintos equipos del mundo, hay interesados como el Arsenal, Chelsea y Liverpool. Grandes equipos que ya están tratando de negociar al tricolor, no será fácil, las gaviotas se caracterizan por no regalar a sus jugadores, y estarán pidiendo una fuerte cantidad de dinero por una de sus máximas figuras. Moisés Caicedo es dueño absoluto del medio campo del Brighton, y uno de sus mejores jugadores, por supuesto que no lo regalarán, así que deberán negociar inteligentemente de los grandes equipos si quieren quedarse al tricolor, pero desde Inglaterra ha salido una noticia que, ilusiona a los fanáticos de Liverpool, que quieren ver a Moisés Caicedo en su equipo, según menciona en medios ingleses, Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, ya se habría puesto en contacto con Moisés Caicedo para tratar de convencerlo de que fiche por el elenco red, eso sí, aún no se ha revelado lo que sucedió al final de esta conversación, pero el hecho, de que uno de los mejores entrenadores en el mundo, como Jürgen Klopp, llama personalmente al ecuatoriano, da a entender que lo quiere sí o sí, que le va a dar confianza, y que confía en su talento, para que se adueña del medio campo de uno de los mejores equipos del mundo y de los más ganadores en la historia, tocará esperar para saber qué decisión tomara Moisés Caicedo, y a ver si Jürgen Klopp lo convenció finalmente o no, el futuro de Moisés Caicedo está por definirse, el ecuatoriano daría ese gran salto de calidad que todos deseamos, sabemos que es un excelente jugador y que la romperá a cualquier equipo que vaya, y que piensas de todo esto, ¿te gustaría ver a Moisés Caicedo siendo dirigido por Jürgen Klopp y defendiendo la camiseta del Liverpool? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 20 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.